Es un placer estar aquí en tierra mexicana, mis raíces son mexicanas y obviamente estoy bien orgulloso de eso. Desde las Olimpiadas en 1992, cuando subí la bandera mexicana, cuando gané este, estuve bien orgulloso de subir esa bandera mexicana. Pero les quiero decir a la juventud aquí, que tomen como un ejemplo a este boxeador aquí, ¿verdad? Se ganó una medalla de oro, imagínate, una medalla de oro. Ustedes también pueden hacer eso, ¿verdad? Luchando todos los días, en sacrificio, trabajando duro todos los días, en la escuela, haciéndole caso a sus maestros. Todo se puede, todo es posible en esta vida, si trabajas, si te enfocas y luchas, por lo que es bueno, ¿verdad? Así que los felicito por estar aquí y tómenlo como un ejemplo, que él va a ser un gran campeonato un día, lo va a ser.